Música 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 A contar Música Esta canción que canto amigo Es una noche dolor Es que me ven llorando amigos Música 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 A contar Música A contar Música Música A contar Música A contar A contar Música A contar Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y desde el amor que quema en mi piel Que no quede nada 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 Para comenzar mi rengüe Ya te esperas Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!